...de forma directa, también entiendo que habrán estudiado a Castilla y saben que uno de... Robo, achicar agua, bien, bien, lo ha hecho muy bien la... Pero si el Castilla empieza a tener posesión, control, ojo. Ahí está la tasa, la tasa en tres cuartos, la tasa va a abrir. Y vamos a ver, cuidado, aparece por ese lado izquierdo. Marvin, siempre ayudando, Marvin, siempre ayudando. Rápido, arriba, cuidado, Hugo Duro, Hugo Duro por la izquierda para Vallejo. Vallejo que se va incorporando, ahí está Vallejo, Vallejo que llega al paseo. Jiquel Márquez ha recuperado el Castilla que despeja el balón, juego directo. Todo suma. Todo suma. Es más la pelota. El balón, la tasa, sino por abajo, eso nos interesa bastante menos, pero la promocion de la tasa va a abrir el Castilla. Hay que pelear, hay que intentar arañar algo, está jugando la tasa solo contra todos desde la izquierda. Ataco, Marvin, para la tasa, la tasa, ojo, 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 lo dispara, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Despejado Palo Ramón Qué buena Juanmi Qué bien la tasa Qué bien la tasa Deja para Valle Para abandonar El terreno de juego Después de marcar Su quinto gol Esta temporada Goles importantísimos Los que ha hecho El delantero